Bueno y seguimos con nuestras predicciones del año 2014. Es el turno para los amigos del signo de cáncer. A ver cómo se manifiesta la salud este año. La carta te recomienda que seas muy paciente, muy pendiente con las emociones. Vas a estar variable, temperamental. Busca alguna manera de drenar. Vamos a ver qué pasa con el dinero, con la prosperidad. Ah, piensas mucho, piensas mucho, pero la carta te dice que tienes éxito y triunfo. Si me está marcando una energía externa, hay personas que te van a ofrecer negocio. Ustedes no se emocionen hasta ver las cosas en sus manos, cosas concretas. Vamos a ver cómo está el amor para los amigos de cáncer. Para los solteros, aparece alguien que desde el año pasado te ha costado esa persona. Esa energía marca muy positiva. Dice la carta que has crecido internamente, que ven las cosas desde otro punto de vista. Pero sí te recomienda que con esa persona que viene rompas con la rutina. Vamos a ver los que tienen pareja, los que tienen noviazgo ya. Dice que la energía va a fluir de manera positiva, pero que puede haber un familiar que se va a meter ahí, que va a ser medio suizañoso. Ciérralo, porque ustedes como pareja se ven muy estable. Vamos a ver cáncer, cómo está el sexo, la parte de la pasión, cómo se activa. Marca la carta muy pendiente. Sale embarazo. Para aquellos que no quieran salir embarazados este año, pues se deben de cuidar. Y dice que varíe de posición, cambia de sitio, haz algo diferente. Vamos a ver entonces para los amigos de Leo, cómo se maneja la energía. Vamos a recoger estas cartas. Pensamos en los amigos de Leo este año 2014. Y proyectamos salud para ustedes, salud, 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 a ver cómo se maneja. Por el lado de Leo, dice que aquellos que tengan alguna operación este año, salen positivos porque el médico que los atiende es un súper profesional. Vamos a ver qué sucede por el lado del dinero, la prosperidad. Te van a hacer una propuesta monetaria excelente. Si nos está diciendo Leo que vas a tener muchas cosas en la cabeza como buen signo de fuego, deja de atormentarte, de estresarte, mucho orden para que puedas concretar. En el amor, en el amor, los que están solteros, pues se abren los caminos, pero si dice que tienes que cambiar ciertas conductas en ti, que puede ser algo inmaduro. Así que, ojo, para los que tienen pareja, para los que tienen pareja, es importante que actives la comunicación, te reservas muchas cosas y eso tienes que cambiarlo. Decir las cosas en el momento y por supuesto en armonía. La pasión, la pasión para ustedes, pues la pasión marca ciertos altibajos, pero se mantiene. Si dice que es importante que sorprendas a la pareja, ¿qué te quiere decir con esto? Pues estás durmiendo, la despiertas con un beso o quizás cuando llegue esta persona a tu casa, ustedes están simplemente sin ropa interior o algo, algo así, activo, pasional para ustedes. Vamos a ver qué pasa para Virgo. A ver, Virgo, las energías este año 2014. Mezclamos, mucha energía para Virgo. A ver, Virgo, la salud. Virgo, es que para aquellas mujeres que usan zapatos muy altos, muy pendientes porque nos está marcando una torcedura en el tobillo, en el pie, pero también si no usas zapato alto y eres hombre, ojo donde pisas porque te puedes resbalar. A ver, la prosperidad para Virgo. Virgo, este año depende de ti, asume las riendas de tu vida, también sale algo para el extranjero. En el amor, los solteros, cambios positivos, la energía fluye, te vas a sentir alegre. Aquellos que tienen pareja, pues la energía también se ve muy bien. Encuentro con amigos, no se encierren, compartan también con los amigos. Vamos a ver qué pasa con la pasión por el lado sexual. Pues hay algo por ahí que vas a querer que te dé esa persona, ese ser amado. Pídalo con sutileza y quizás también ten contigo un lubricante. Seguimos entonces en nuestro siguiente bloque con los demás signos. Gracias. Gracias.